Mantener la comunicación con la ciudadanía es de suma importancia, así lo expresó el candidato a diputado local por el Distrito 1 de Nuevo Laredo, Manuel Canales Bermea, en un recorrido por la colonia Nueva Victoria. Mencionó que su compromiso cuando llegue al Congreso del Estado será la creación de una casa de gestoría, ya sea en un domicilio establecido o móvil. Señaló que debido a que los diputados locales deben estar en la Cámara trabajando intensamente sobre las peticiones que hacen los ciudadanos, se tendrá una casa de gestoría para que ellos puedan ir a hacer sus gestiones y así ellos puedan ponerla en su agenda de trabajo para cualquier iniciativa que se necesite, explicó. Agregó que a semanas de terminar su campaña, aprieta el paso para llegar a más ciudadanos con sus propuestas y compromisos de trabajar por Nuevo Laredo y Tamaulipas. Durante la caminata en la colonia Nueva Victoria lo acompañó su esposa Blanca Padilla, su hija Blanca Cecilia, su hijo Manuel Canales, su compañero de fórmula Luis Moreno Hinojosa, así como decenas de militantes y simpatizantes.